¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo? Wow. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me imagino que algunos de ustedes están trabajando. No sé qué están haciendo. Voy a esperar que se conecten un poquito más. Les tengo una noticia. Quiero ser la primera en dejarles saber. Y pues sí, porque me acabo de dar cuenta hace un par de horas. Pues básicamente me hice la prueba del COVID. Es la tercera vez que me lo hago. Por precauciones. Y una vez porque quise ver a mi abuelita y quería saber que yo estaba bien antes de ir a verla. Y pues me la hice de nuevo. El día de ayer. Porque como ustedes saben, me había ido a San Diego. Este es fin de semana para lo de 4 de July. Y pues dije, ok, me quedé en un hotel. Quiero tomar precauciones. Y me hice el test ayer. Y pues me llegaron hoy a las 10 de la mañana más o menos. Que están, pues que sí, que tengo COVID-19. Y pues sí, les quería dejar saber. Yo la verdad, esto es lo que a mí, por eso sentí la importancia de hacer este live. Porque yo la verdad, en lo que cabe, me siento muy bien. Sí me sentí un poquito cansada. Pero también, pues pensé porque pues estaba, ayer hice el ejercicio y me sentí un poquito rara. Y pues nada. Pero la verdad, no tengo calentura. No me duele mucho el cuerpo. Nomás me siento un poquito, como les dije, cansada. Sí no puedo, o sea, cuando no puedo probar. Like I can't really taste too much. Pero de ahí, o sea, estoy bien. Ahorita pues me veo así porque no me maquillé y no me peiné. Pero eso es lo que más me, no sé, me sacó de onda. Porque las otras tres veces que me lo he hecho, pues ha salido negativo. Y pues esta vez que me lo hice, me lo hice en dos diferentes lugares. Nomás para estar segura. Este, y los dos llegaron positivos el día de hoy. Así que, pues nada. O sea, yo como les digo, me siento, me siento bien. No tengo nada de calentura, gracias a Dios. Pero sí es necesario que yo les deje saber a ustedes. Porque esto sí es real. Es real. Y pues sí, yo la verdad nunca pensé que me iba, me iba a dar. La verdad no. Porque pues uno toma las precauciones. Si se pone los, los este, los guantes. Me pongo el, el, el tapa, el, ¿cómo se dice? El cubrebocas. I sanitize all the time. Y pues nada, yo la verdad nunca pensé que me iba a pasar esto. Se hizo la prueba, Chris también y Omi, ellos salieron negativos. O gracias a Dios, ellos están muy bien. Y pues yo también tengo que ser responsable y dejarles saber a la gente que estuvo a mi alrededor. Les dejé saber, por si acaso, ¿verdad? Y pues nada. Y pues aquí está Lorenzo. Y Lorenzo. Lorenzo, stop. He gave me the Rona. Lorenzo, stop. This is not a joke, dude. He's positive too. Él también salió positivo. Y la verdad de las cosas son que cuando yo vi a Lorenzo, él ya le dolía la garganta. Y luego me dio un beso, me agarró, me agarró de besos porque me extrañaba, me agarró, me besuquió y dije, y me dijo, ay, me duele la garganta. ¿Sí o no? Stop. But anyways, we don't know. La verdad no sabemos dónde o cómo. La verdad puede ser en cualquier lugar. Por eso les digo, por favor, tomen precauciones. Esto es real. O sea, me pegó y les digo, es la cuarta vez que me lo hice. Me hice tres veces, me salió negativo esta cuarta vez. Dos veces el día de ayer, en dos diferentes lugares. Este es el que sí salió positivo. Lorenzo también lo hizo. Él salió positivo. Pero les digo, Cris y Omi, ¿no? Gracias a Dios, ellos están bien. Así que si los ven por ahí, no se preocupen. Yo sí me voy a quedar en casa 14 días. Voy a estar en casa. Este, todo. Porque, pues, la verdad, yo no quiero que nadie más se contagie. Contaje. Contaje. I don't want to be, you know, we're contagious. So we have to be, you know, responsible and we're going to quarantine and everything. Este, los quiero mucho. I really, really do. And I just wanted to do this because it's important for me to be honest with you guys and let you guys know what's going on. I am sad because I had work. La verdad, sí, me da un poco de tristeza porque quería ir a trabajar y todo. Pero, pues, está bien. O sea, son las cosas, son los momentos en cuales estamos viviendo todos. Y, pues, tengan mucho cuidado. Tomen precauciones. Este, pues, aquí voy a estar en casita. Voy a hacer lo posible de todavía hacer ejercicio. Me estoy tomando mis vitaminas. Este, estoy tomando muchísima agua. Tengo aquí mi Pedialyte. Que, de hecho, ya me terminé uno. Voy a tomar muchísimo Pedialyte. Este, me dicen que eso me va a ayudar mucho. Yo, mi máquina, por si acaso, pero, o sea, vitamina C es muy importante, mi gente. Me estoy tomando mis greens, que son este, un polvito verde que me tomo todas las mañanas. Este, para que me ayude, que son las verduras y las frutas que uno necesita o requiere al día. Este, para sentirnos bien. El sistema inmunológico es muy importante ahorita. Si están enfermos o no, you guys, drink your greens. Tómense sus vitaminas. Es muy importante mantener el sistema inmunológico fuerte. So, you guys, do what you can to stay, have a strong immune system. Because we all need it. ¿Por qué te ríes? No, I was, I'm going to tweet, I'm going to tweet that. ¿You're going to tweet what? Huh? ¿You're going to tweet what? No, I'm kidding. Why aren't you, I feel like you're not taking... I'm taking a, maybe we just got a quarantine. Yeah, we got a quarantine, basically. Honestly, what it is, is they're saying it's a flu that's, like, it's a very strong flu. I don't feel anything. I don't see, I feel... Lorenzo feels fine. Ahorita él está bien, la verdad. Eso es lo que les digo. Nos sentimos bien. Así que, pero pues, no sé. Hay que nomás acomentarnos a Dios. Y, como les digo, sigan tomando sus vitaminas. If you guys have greens, I will show you guys the greens that I've been taking. And I feel, that's why I think I feel fine. I have a strong immune system. But if you don't have a strong immune system, si no tienes el sistema inmunológico fuerte, y si esto te llega a pegar, Dios no quiera, a todos les está pegando diferente. Hay gente que la verdad no se puede, no se puede, este, subir de la cama, o no. Salir de la cama, levantarse más bien. No se pueden levantar de la cama. Hay gente así, hay gente que tiene una fiebre horrible. ¿No nos hemos tomado la temperatura? No, pero yo la verdad no me sé. ¿Puedo probarlo? ¿Dónde está? Podemos probarlo. Está en la cama. ¿Qué was I saying? No, hay gente que no le pega la fiebre, otra sí. Exacto. So, there's people that don't have, everyone has different symptoms. Así que, you go, make sure that you guys drink a lot of water and just stay hydrated and that's all I can really tell you. Okay, guys, pues muchísimas gracias. Este, yo creo que voy a descansar un ratito, tomar un poquito de agua y pues nada, a estar aquí, a trabajar de casa, 15 días de quarantine. Así que yo los voy a mantener informados y por supuesto, yo los enseño en cuanto salga otra vez negativa, les voy a enseñar porque siento que es mi responsabilidad social. si les dejé saber que estoy positiva, también cuando estoy negativa para que todos sepan que estamos bien. Y pues nada, hay que tomar precauciones. Este, si pueden quedarse en casa por, o sea, es mejor. Si tienen que ir a trabajar, trabajen, pero tomen las precauciones y este, hay que pedirle a Dios. Lo único que podemos hacer en esos momentos es pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y un sistema fuerte para, pues, para sobrevivir estos momentos, ¿no? Que son muchísimas cosas que están pasando alrededor del mundo, pero yo soy una persona que, como les digo, siempre busco y veo el lado positivo en todo. Así que, ¿estamos bien? Gracias por su tiempo, gracias por el amor. Este, los dos le mandamos aquí besitos desde lejos. Que Dios me los bendiga y a Quarantine Kisses. All right, guys, nos vemos. Bye.